Hoy sí Me voy a bajar para que se vea Estamos de nuevo aquí en YouTube Bienvenidos a mi página Beauty by Jorge Me veo bien, sí Claro Estamos aquí con mi bella clienta La terminamos de maquillar Y hoy vamos a demostrar como yo hago los beachy waves ¿Cómo se dicen? Los ondulados El ondulado natural, wavy, beachy Le hicimos el color hoy día Y le hemos hecho como Un estilo ombre Le corregimos el color Porque lo andaba como anaranjado Algo amarillo Pero hoy le pusimos un color natural A su cabello raíz Baje la cabeza So it's a natural color Y le hicimos doble cenizo rubio De medio a punta So vamos a ver como yo hacemos los waves Y espero les guste el video Lo compartan, denle like Suscríbanse al canal Y ya vamos a ver como yo hago So primeramente siempre Yo pongo bastante spray Pero no spray del fuerte Sino que Like a working hair spray Este de Sebastian No se ve pero Es un working spray Tiene que ser un spray manejable Un spray que no deje tan tieso y tan duro Porque básicamente Esto le da textura Y le da como La habilidad de que el colocho dura Durante todo el día Esto ayuda a que el colocho agarre Y se mantenga So le echo bastante spray De medio a punta Y también le echo dry shampoo Es un truco que a mi me gusta El dry shampoo Da bastante textura Y se Y no hay que estarse Como se dice Con shampoo seco No es necesario Que ella se esté lavando el pelo todos los días Esto me gusta para Para que los colochos y el peinado Le dure varios días Si es posible Porque ya lo que puede hacer en la noche Llegar a su casa Y enrollárselo De nuevo Y ponerle ganchitos Y ya le duran varios días Los loose waves Los colochos So I'll do the same thing on this side Working spray first Y se siente o se ve que va cargado Pero al final No va a ser así No se va a sentir eso Porque sin el spray El colocho no dura Se caen rápido Y se hace suelto Se hace bien feo Se pone bien liso Y ya de gusto Ok So le puse spray Now I'm gonna do dry shampoo Y tu lado es para acá o para allá Para acá Sí So ya que me dijo eso ella Voy a agarrar esa sección Y no lo hago tan perfecto Porque yo quiero que se vea algo natural No tan a la perfección Si lo quisiera a la perfección También se puede Pero a mí me gusta que se vea algo natural Como que solo después para la playa y el sol La arena y el viento la hizo así Aunque no Pero así se ve natural Un parting Partiéndolo con los muy deditos Se ve más natural Uy la punica Se ve más natural So a lot I like hairspray Honey Hairspray Sin el hairspray yo no vivo So lo importante aquí Es la tenaza que uno va a usar Realmente la tenaza tiene que estar caliente Es lo suficiente de caliente Para que el coloche haga El coloche agarre bien Yo uso una tenaza Blizz Pro Que es esta I don't know if you see it Blizz Pro lo pueden ordenar on Amazon Lo pueden ordenar allí Y llegaría a tu salón No se si lo venden en las tiendas realmente Porque yo ya he chequeado y no lo venden Siempre los ordeno estas tenazas Y ni se como es que yo llegue a usar esta tenaza Pero si me gusta Yo no voy a hacer grandes secciones ni partir tanto Yo lo que quiero es Como poner los loose waves a lo natural Y siempre cuando se lo pongo Siempre la dirección para atrás Y las puntas las dejo afuera Las puntas un poquito le paso la tenaza hasta ahí Porque yo lo que quiero es que el coloche se vea natural No tan como de quinceañera Tan formado Y lo que me gusta de esta tenaza es que llega bien caliente Bien rápido O sea uno lo prende la tenaza Y rapidito se calienta No hay que estar esperando tanto Si sentís que el coloche está muy coloche Lo puedes jalar pero inmediatamente después De que uno use la tenaza Inmediatamente después Porque todavía está bien caliente Y ya cuando se enfría el pelo ya no agarra otro shape So it has to be right after So como ven Voy en la dirección para atrás Y esto lo voy a hacer En todo el pelo Los pelitos de aquí No los toco Hasta un poquito al final Luego bajo aquí Ya queda formado coloche Ah Suelto No tan fuerte el coloche Lo voy a hacer Lo voy a hacer en todo el pelo Y en esta parte yo voy a adelantar el video Y ya se va a ver algo rápido Para que no vean la repetición Over and over and over and over Si de verdad quedaron las puntas muy colochas Yo les voy a enseñar un truco En como hacer al final Para que los colochos se vean Más normales, más caídos So we're gonna continue Yo solo agarro secciones algo grandes Y um No estoy como seccionando tanto con Con mariposas ni nada de eso Porque yo lo que quiero es Que caigan natural No los quiero hacer a la perfección I just want the loose wave to be in there Y como tiene bastante spray Ese coloche se forma rápido Y se queda No hay que preocuparme So yo puedo agarrar secciones algo grandes Pero no tan anchos Y ya formar los colochos Con dejar las puntas de aquí afuera Out I'm not touching that really Esta tenaza es de una pulgada y un cuarto So one and one fourth Hay también de una pulgada Hay también más grande Pero entre más grande Más suelto se ve el coloche Y a veces no dura mucho Si es muy grande la tenaza No dura mucho el coloche Tiene que ser algo pequeño la tenaza Para que dure el coloche Si no caen rápido Este size para mi es perfecto En mi opinión Porque no es demasiado pequeño Y no es demasiado grande Como ven Voy a un paso algo rápido No me estoy tomando tanto tiempo Ni también Estoy dejando que la tenaza Esté en su pelo demasiado tiempo Porque realmente esta tenaza es rápido Es rápido y es caliente Y se forman rápido Vamos a ir a este lado Y voy a hacerlos de enfrente Esta sección de enfrente I grab it Jalo para abajo Medio le doy vuelta Bajo, bajo, bajo y suelto Una vez Una vez Lo agarro Colocho una vez Jalo para abajo Y lo suelto Luego empiezo con las partes largas Siempre la dirección de la tenaza va para atrás So it's going back Going back Going back Going back Nunca para enfrente Going back Going back Going back Going back Going back Jalo por si quedo muy colocho Jalo And I let go And I let go Buena esta tenaza Me encanta ¿De cual tenaza usas tu? ¿O usaste tenaza? ¿No usaste tenaza? ¿No usaste tenaza? No con la plancha Oh con plancha Si se puede también con plancha Me gustan las tenazes Ya me acostumbré ¿Desde ¿Cuál es tu? Y ya me gustan las cosas Unas Tres Unas 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 Precioso, se ve el color, me encanta. Going back. Always going back. Si de verdad quieren dividir el pelo o seccionar el pelo en partes, también eso lo pueden hacer por si no les gusta este método. Pero este es el método que yo uso porque la mayoría de mujeres está de moda usar los colochos algo sueltos y que caigan algo naturales. Y que no se vean tan formados los colochos como muy tocados, de ese estilo, porque realmente eso de muy colocho y con bastante spray ya parece una niña, una quinceañera o algo así, de ese estilo. Y realmente the majority of girls don't go for that. Ya hablé en inglés. Van a decir, no hables en inglés. Español. Está en inglés. Estás hablando en inglés y español. Tienes que hablar solo en español, me dicen. No sos latino. Se le están viendo de ellos los colochitos. El color. El colocho suelto como que resalta el color más. Me gusta cómo se ve. Le da como otro look al cabello y al color. Resalta los colores que ya trae el cabello. No te has fijado que a veces la mujer, aunque ande feo el color, pero ya un colochado no se ve tanto. Ya se ve más o menos. Ya bañado, mensaje y arreglado. Ya arregladito y con los colochitos he hecho, aunque esté por la mierda el color. Pero el peinado ya se ve más o menos. Ya pasa. Y más si está de noche, menos se fija uno. Eso vamos a ir aquí atrás y a formarlo de atrás. Siempre yendo para dirección para atrás. Y más si está de noche, menos se ve más o menos. Lo que ya hice los pongo para enfrente para que no estén en the way. Y ya casi terminamos. Esto es algo rápido. Bueno, cuando se lo hace a otra persona, ¿verdad? Uno solo como que cuesta más porque uno no puede ver. Esto es para enfrente. Y ya está. este color se le hace ver más largo el cabello porque va de oscuro a claro como que el ojo de más largo el cabello como hay una como la canal de musión porque va de oscuro a claro como que va uno viendo para abajo a ver cómo es del árbol pero y parece que es más largo y no solo que por el estilo del color se ve así así terminamos mientras yo casi termino estoy prendiendo mi plancha porque les voy a enseñar un truco por si las puntas quedaron muy colocha yo puedo usar la plancha para alisar la punta un poquito and make it like more loose that's one of the tricks porque a veces dicen como se hicieron estos colochos como hacen para que se dé así caído a lo natural así de ese estilo porque a veces pasan la la tenaza y quedan muy colocho los colochos y ya no se ve como es el look que todo mundo le gusta como su luz like a luz bici way pero con la plancha van a ver el truco de como se hace como se van viendo el color como resalta con con la tenaza los rubios se ven más intensos algo así pero el de ella está más rubio ok terminamos con la tenaza le doy un último estrellazo ya con un spray más un poquito más fuerte a mí me gusta el de paul mitchell let's see you can't see it pero es con tapón morado este me gusta porque la queda bien un poquito de esto la que había luego yo voy a usar mis dedos para como soltarlo un poquito y lo suelto un poquito de esta manera agarro un plancha y 10 veo donde necesita como aquí enfrente necesita un poquito no me gusta demasiado coloche en frente aquí un poquito y luego las puntas también le paso la plancha en las puntas y queda un poquito más sueltecito las puntas y de aquí de este punto en adelante uno puede ver como quiere que se formen su preferencia si lo quiere un poquito más liso lo puede hacer voy viendo como cae y se ve precioso y se ve precioso hoy suelto este lado con los dedos y veo que aquí está un poquito muy formado el coloche medio le paso la plancha y ya queda más suelto también en la punta y es rápido no es tan no hay que estarle pasando la plancha tanto solo para aflojar that curl just to loosen it a little bit bello se ve bello, bello, bello le quedó le hicimos un cortecito le cortamos un poquito la punta the same thing goes for the back you know loosen the waves loosing the waves con los dedos y en la punta le paso la plancha luego todo lo de atrás se lo traigo para enfrente y me gusta usar el spray ya para terminar de definir so look down, look down, agarro el spray y se lo paso por entre el medio si le quisiera dar volumen le diera volumen en las raíces yo lo voy a dejar así algo natural le voy a este lado es opcional si quieren usar el nivel de spray que yo he usado pero ya realmente a mi me gusta porque siento que duran los waves de esta manera ya está hecho cabello y maquillaje y realmente se ve preciosa ella me gusta usar una pomada para las raíces de Kenra una pomadita solo para los pelitos que se van volando te gustaron? si está reído está reído let's see mirame a mi beautiful oh I just love it ok hemos terminado espero les haya gustado el video amores comparten denle like share suscríbanse al canal de YouTube Beauty by Jorge estoy en Instagram Beauty by Jorge Facebook me llamo Jorge Mundo y mi website es www.beautybyjorge.com bye bye